¿Cómo debería sufrir a más de la cuenta? Buenas noches a todos. La verdad que sí, hacía mucho calor, mucha humedad. Nosotros veníamos de otro clima y la verdad que lo sentimos. Se sintió, creo que hicimos un partido correcto, un partido inteligente. Pero se notaba que nos faltaba por ahí una marcha más con ese tema que hablaba Marcelo. A lo que también hay que agregar todo lo que pasamos ayer con la demora de vuelo. Llegamos tarde. Con esos nervios que uno tiene, entonces trata de aislarse, pero sin duda que influyen. Más allá de todo, vuelvo a repetir, hicimos un partido correcto. Marcamos un gol, sabemos lo que es jugar de visitante, que es muy difícil ganar. Y después, bueno, tratamos de aguantar la embestida que iba a tener Emelec. Y tratar de aprovechar los espacios que nos iban a dejar. Pero bueno, ahí es donde se notó que nos faltó un poquito más de frescura. Siguiente pregunta. Perfecto. Juan Cortarse, te hiciste puro. Segunda pregunta. La primera es preguntarte si estaban más finos en el primer tiempo, si la diferencia hubiese sido más amplia y si estaba bien en ese caso. Y la segunda, como defensor, porque lo ves a un metro nada más, ¿qué significa tener un arquero como Franco, que hoy no solamente demostró el momento que está pasando, sino ya lo viene demostrando ese tiempo? Sí, creo que en el primer tiempo por ahí estábamos mejor, aunque teníamos que leer aún más los espacios que iban a dejar entre el medio campo y la defensa. Por ahí queríamos jugar al pie y el partido requería otra cosa. Por un momento lo conseguimos, en otros momentos simplemente hicimos el juego que veníamos haciendo, que jugara al pie y tratar de combinar. Y podríamos saberlo, por ahí se le podría haber sacado más provecho, pero bueno, sabemos que es algo a corregir. Y después tener una franco, lógicamente que está en un momento espectacular. ya lo he sufrido en contra en su momento. Así que la verdad me pone muy feliz por él. Pero sobre todo, más que nada, por el equipo que sigue en esa senda de triunfos. Cada vez nos afianzamos más como grupo, jugador que entra, jugador que rinde. Y eso es lo fundamental, porque necesitamos de todos. Y es lindo también para el técnico, porque es ponerle una presión extra de tener que elegir a ver quién juega. Gracias. ¡Gracias!